Integrantes del Partido Acción Nacional en Oaxaca recaudaron firmas en el Parque Juárez El Llano. El objetivo es que reduzcan el precio de las gasolinas hasta un 50%. El secretario general del PAN, Luis Zárate, invitó a la ciudadanía de Oaxaca a firmar en contra del gasolinazo. Considera que México, en lugar de avanzar, está retrocediendo, ya que el gasolinazo es un factor que detonará mayor pobreza en el país. El Partido Acción Nacional inicia el día de hoy la recabación de firmas de apoyo a la iniciativa que nuestros diputados federales van a subir en el Congreso de la Unión para reducir el impuesto a la gasolina. Ahorita por cada litro de gasolina pagamos seis pesos de impuestos. Si reducimos el 50% de ese impuesto, lógico que es que el precio de la gasolina va a bajar. Y Acción Nacional está del lado de la población y sabemos que lo que al ciudadano le duele, lo que no está de acuerdo es en el precio de la gasolina. Luis Zárate dijo que no hay un límite de firmas y que estarán recabando las mismas los próximos seis días, para después presentarlas como parte de una iniciativa ante el Congreso de la Unión a fin de reducir los costos de los combustibles. En el 2015 se aprobó este impuesto, que se inició a aplicar en el 2016. Esta reforma fiscal, el Partido Acción Nacional no votó, no la votó. Desde entonces se dijo que era un impuesto exagerado, pero sí la votó el PRI, sí la votó el PRD, la votó Morena, la votaron. Las firmas para que los diputados presenten esta iniciativa que reduzca el precio de la gasolina, independientemente de que sí vamos a tomar medidas de austeridad, porque como les digo, estamos en un tiempo que el dólar hasta dónde está. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Lucía Montes.